Bueno, Mariano Meik, uno de los destacados de la victoria juvenil, la victoria que los clasifica a la Copa de Oro, Mariano. Bueno, la verdad que después de mucho esfuerzo y entrenamiento, si bien empezamos bien, bueno, logramos la clasificación que era el objetivo principal, y bueno, ahora pelearla ahí arriba, en el torno importante. Hoy funcionaron muy bien, entraron las que tenían que entrar, bueno, llegó la victoria que necesitaban, digamos. Sí, la verdad que tuvo peleadito el primer tiempo, pero bueno, después un golazo de David, abrió el partido y ya de ahí lo dominamos totalmente el partido. Lo que se viene es lo más lindo del torneo, podríamos decir. Así es, todas las pilas para eso, entrenar y esperamos llegar lejos. Bueno, Mariano, por último, ¿para quién va dedicado el triunfo, la clasificación y los goles de él? No, el equipo, el equipo que la verdad, todos nos estamos esforzando, entrenando, así que va para todo el equipo. Muchas gracias.